A partir de este martes 26 de diciembre en sucursales de farmacias del ahorro en Saltillo ya se podrá comprar y aplicar la vacuna contra el COVID-19. El costo de la vacuna será de 859 pesos y lo podrás encontrar en las sucursales que son ubicadas en Periférico en la Colonia Latinoamericana, Sucursal de Los González frente a Plaza Patio, Abasolo Norte en la Colonia República Oriente y la Colonia Valle Real en Boulevard Luis Donaldo Colosio. Para evitar aglomeraciones en la compra o aplicación, los empleados te recomiendan acudir en un horario de 9 a 2 y de 4 a 8 de la noche. Con imágenes e información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.